Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Un par de aclaraciones previas. Desde luego, y no es ninguna formalidad, mi agradecimiento permanente a la Fundación Libertad. ¿Qué hago yo en un congreso de economía provincial presentando un libro que no es de economía? Esta es una pregunta que merece algún intento de respuesta de parte mía. Yo vengo a presentar un libro y la idea que tengo es resumir en unos 15 o 20 minutos las ideas que han animado este libro. Pero antes de eso, ya que lleva como subtítulo abecedario de la Argentina, me parece oportuno y propicio destacar que el común denominador que hace que un libro de esta naturaleza y un periodista como soy yo se presente en un ámbito que ya me ha recibido en otras oportunidades, es que sin pretender tener conocimientos que por otro lado no tengo sobre las cuestiones que acá han discutido los especialistas, sí admito que hay una preocupación común hoy en la Argentina que excede largamente a la política económica y que avanza prácticamente a la totalidad de nuestra existencia cotidiana. No es una preocupación que esté todavía legitimada, no aparece en los titulares, no aparece en las leyendas, en los programas de televisión. Pero me importa subrayar que si la Fundación Libertad ha sido capaz a lo largo de estos años de convocar este tipo de encuentros con una enorme demostración de convocatoria y de pluralidad, mucho tiene que ver con que para esta fundación y para este grupo de personas, la libertad, concepto tan traído y tan llevado y además tan propenso a ser convertido en un simbolismo vacío, es hoy una preocupación legítima en la Argentina. Porque este hoy, o este 2015 que preside este IX Congreso como gran preocupación, es un hoy que se ha venido construyendo como sucede con cualquier país durante muchos años. Y en nuestro caso específico, se ha venido construyendo particularmente en la última década. Esto que pasa, en consecuencia, no es solamente el nombre de mi programa de radio que ya tiene 28 años de vida, sino que es la pretensión periodística de devolverle al ciudadano, ese ciudadano que yo creo que aún existe, los elementos de juicio que se nos ofrecen en la vida cotidiana organizados de una manera inteligible y racional. Habida cuenta que la racionalidad ha dejado de ser hace mucho tiempo el rasgo dominante de la vida argentina. La racionalidad ha dejado de ser el rasgo dominante de la vida argentina. Yo, que no tengo ni aspiraciones ni formación teórica, excepto el haber sido un devorador de libros toda mi vida, y un trabajador infatigable, el único mérito que me puedo atribuir es que como cronista no dejo de observar nunca, no me canso y no me cansaré. Cuando un cronista observa es porque escucha, es porque mira, es porque ve, es porque siente, hasta inclusive huele. Esta es la tarea de un periodista en una sociedad libre, o en una sociedad que no sea libre. Y este periodista venía hoy a Rosario y se encontró con una de las entradas de mi libro, con la confiscación del espacio público. Un piquete en el kilómetro 90, cuando veníamos magníficamente, era tan magnífico el viaje que parecía mentira, uno que pensaba ser en una carretera de Alemania o de California, estábamos en la Argentina, en la ruta número 9. Tránsito que de pronto se interrumpe. Les voy a hacer la historia corta porque lo que importa no es tanto la anécdota, sino lo que me despertó y por qué lo menciono como una de mis preocupaciones en mi libro. Era un piquete, efectivamente. Yo imploraba que fuese un accidente, porque ya me ha pasado con Rosario, muchas oportunidades he tenido piquetes en las puertas de Rosario en estos años, porque he venido a esta ciudad y muchísimas oportunidades. Y era un piquete. Y cuando finalmente pasamos el retén de la gendarmería que había habilitado un tramo, un carril, el conductor y quien les habla, vimos el piquete y se confirmó, eran 8 personas. Las contamos cada uno de los dos. Obviamente encapuchados. Bueno, esta es una de las preocupaciones que atraviesa en un libro como esto que pasa. La problemática de la libertad en una sociedad que asegura enfáticamente que todo lo que importa es la ampliación de garantías y lo que nunca va a importar será la ejecución de las responsabilidades. En tal sentido, esto que pasa no es un libro político en un sentido tradicional. A través de 140 entradas, lo que yo procuro, que se pueden leer por cierto en cualquier orden, porque es indistinto el orden, solamente hay un orden alfabético, pero como un guiño al lector, yo lo que procuro es visitar, intervenir y cruzar las percepciones que tiene un periodista con la vida cotidiana, pero no en los términos de la mecánica electoral o de la mecánica parlamentaria o de la mecánica administrativa. Aparecen una y otra vez, desde diferentes lugares, algunos rasgos que son primordiales en la Argentina de hoy. Para mencionar algunos, como ustedes ven, no estoy leyendo, ni quise leer nada, ni mucho menos me estoy apoyando en un machete, pero estoy tratando de subrayar lo que me parece que es más importante y que tiene mucha empatía con las cuestiones que a ustedes les importan, por sus vidas privadas, por sus vidas corporativas, por sus intereses profesionales. La sensación esta mañana era de secuestro. Ahí estábamos, en una cola de 6 kilómetros, centenares y centenares de camiones, en una palabra, herramientas productivas de una economía como cualquier otra, paralizados, porque 6 personas habían resuelto cortar una ruta nacional y costaba que las fuerzas de seguridad las hicieran a un lado. Nadie procuraba, no yo al menos, matar ni reprimir de manera ilegal. Otro verbo clave que atraviesa la preocupación de mi libro. La palabra reprimir, el verbo reprimir, el concepto de represión, el concepto de orden, el concepto de ley, la absoluta estigmatización de la noción de orden. En este punto, yo me detengo mucho en el origen de esta década nuestra, que marca gran parte de lo que hoy día vivimos. Esta década es un ciclo, y como todo ciclo va a terminar, no tengan ustedes dudas ningunas, yo no pregono ningún optimismo fácil, porque de hecho me cuesta mucho ser optimista, pero las décadas, como los ciclos terminan, se agotan, el actual está agotado, aun cuando puede permanecer cierto tiempo todavía en el rol dominante. Y este ciclo ha estado caracterizado y cruzado durante todos estos años por una preocupación absolutamente distorsionada. La preocupación de que luego del estallido de 2001, cuando la Argentina desde todo punto de vista colapsó como sociedad, se rompió el contrato esencial de la sociedad, se rompieron los contratos, y el país provocó uno de los defaults más grandes de la historia. A partir de ese momento, la Argentina no ha logrado recuperar un equilibrio que tampoco existía antes, pero que era mucho menos escandaloso que ahora. El equilibrio entre la libertad y el orden, entre la expresión y la necesidad de que las garantías sean efectivamente válidas para todos. En ese sentido, debo hacerme cargo de que para los periodistas, yo al menos trato humildemente de compensar esa ausencia, es mucho más habitual y es mucho más frecuente referirse a las temáticas que se instalan en la agenda cotidiana, las elecciones, las declaraciones, los escándalos, las banalidades diversas, banalidad se llama una de las, precisamente de las entradas de mi libro, y ocuparse poco de lo que en verdad nos devuelve a la vida cotidiana. Y soy de los que piensan, y así lo practico, y así está planteado en esto que pasa, que nuestra vida cotidiana no se plasma necesariamente en el Congreso o en el Poder Ejecutivo siquiera, aun cuando mucho nos dice de nosotros los modos y las maneras del gobierno, se plasma en la vida cotidiana, se plasma en el modo de ser de la sociedad, se plasma en nuestra preferencia, diría, virulenta, por una permanente ampliación de derechos y garantías que no va acompañada de ninguna contraprestación. Más allá de la anécdota, la polémica por las escuelas tomadas, por ejemplo, otro asunto que aparece reiteradamente en mi libro, que es la confiscación del espacio público, mucho puede ser explicada, o en gran medida puede ser explicada, por ejemplo, por el hecho de que lo público en la Argentina es una categoría poco menos que inexistente. La idea de que el Estado vuelca recursos para la educación del ciudadano, pero que esos recursos son eternos y nunca deben ser recuperados, es una idea nefasta de sociedad porque conlleva más en el corto que en el largo plazo al agotamiento de cualquier posibilidad de recursos sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que los muchachos que estudian en las escuelas públicas están siendo objeto de un privilegio y no solamente de un derecho, porque el derecho es una petición hasta en tanto y en cuanto el muchacho no se siente en un pupitre, pero cuando está sentado en un pupitre y tiene delante de él un docente, un profesor, un maestro, una maestra, un pizarrón, una tiza y un plan de estudios, ese derecho se convierte en un compromiso y en un desafío, compromiso y desafío que debe ser retribuido. De alguna manera es un crédito que está recibiendo. Esto es un lenguaje inexistente en la Argentina. Ningún político democrático se anima hoy a decir, por ejemplo, que además de los derechos existen las obligaciones y que una obligación crucial, porque está consagrada por nuestra Constitución, pero además tiene que ver enormemente con el sentido común, con la percepción más elemental de la vida de cada persona, es la libertad de transitar por la ciudad y por el país. Bueno, hablaba de la década desde el resultado de la década. Como vinimos de un colapso, como vinimos de un terremoto que dejó al país literalmente despedazado, se consagró por un tiempo, un tiempo que yo juzgo razonable, el tiempo que va entre 2012 y 2004, 2005 como mucho, vale decir hasta el canje y hasta la primera elección que ganó legítimamente Néstor Kirchner, se consagró la verdad revelada revelada de que no había que judicializar ni mucho menos criminalizar las protestas sociales. Veníamos de una época horrible de derramamiento de sangre, la Argentina tuvo de hecho una suerte de guerra civil en los años 70 y naturalmente, y qué bueno que sea así, la sociedad ha repelido la idea de que reiteremos los baños de sangre. Los que hubo a fines de 2001 y comienzos de 2002 fueron suficientemente intimidatorios como para que se comprendiera que la sociedad no quería violencia y que quería evitar la violencia. Aunque fuese de casualidad que ninguna bala perdida matara a nadie. Por eso durante esos años se ampliaron las posibilidades del desorden cotidiano. Y se fue consagrando un discurso cultural según el cual el desorden es creativo, porque el gobierno impulsó cínicamente y lo sigue haciendo el actual presidente, la idea de que la transgresión es meritoria, más allá de que se denomina transgresión a lo que es una muy mera y muy burda y muy grosera infracción de normas que deben ser intocables. Pero este tiempo ha pasado, hace ya largos años, que así como la Argentina perdió su situación excepcional, aun cuando el Congreso hoy esté ratificando la ley de emergencia, también hace largos años que esa situación de emergencia, esa situación dramática, en donde convenía evitar roces y evitar choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, se podía comprender, ya han pasado muchos años para que eso se siga reiterando. Y la Argentina se fue convirtiendo, en consecuencia, en una sociedad en donde prácticamente todo es posible. Que un grupo de personas corte una autopista, que un grupo de personas se pongan las vías de un ferrocarril, que un grupo de muchachos se ocupe de una escuela, no son incidentes pequeños. Y yo consagro muchas entradas de mi libro a este fenómeno, porque me parece crucial, me parece crucial plantear desde una mirada absoluta y completamente democrática, que es la que yo sostengo y por la que la vida no me ha sido necesariamente fácil todo el tiempo, que una cosa son los derechos y otra cosa son las obligaciones. Pero claro, sin avanzar en un tema que me supere económicamente, para que tengamos noción del nivel de gravedad que hoy cruza la realidad argentina, el intervencionismo del grupo gobernante ha llegado a un nivel que ni siquiera hemos visto en otras sociedades formalmente llamadas socialistas. Por ejemplo, la pretensión de fijar desde el poder político el nivel de la rentabilidad de las empresas. No solamente impedir la remesa de ganancias, sino que se determine por la vía burocrática más torpe y más autoritaria cuánto se puede ganar, cómo se puede ganar y dónde se debe ganar. En tal sentido, la Argentina presenta, es lo que yo veo, al menos en mi libro, una especie de doble realidad o una realidad que tiene un fantasma al lado que la persigue. Es un Estado de derecho formalmente, tenemos un Congreso, tenemos una justicia, tenemos una Corte Suprema que no es la de Venezuela, afortunadamente, no es que sea maravillosa, atención, pero no es Venezuela. Y por otro lado, tenemos una praxis, pero sobre todo una práctica cotidiana que literalmente permite la cotidiana violación de los preceptos más elementales. Miren, sin ir más lejos y para salir de la cuestión de la protesta social y de la cuestión económica, hemos admitido prácticamente sin mayores perturbaciones más allá de las declaraciones periodísticas, que el pacto con Irán se consumara agrediendo el centro neurálgico de preceptos constitucionales. En su alocución el otro día a las Naciones Unidas, la Presidente volvió a mentirle a la sociedad sosteniendo que este país está esperando un visto bueno de los iraníes para que el juez argentino vaya a interrogar a los imputados en Teherán. Es una mentira descomunal porque inclusive siguiendo el relato formal de esa vergüenza que es el memorándum de entendimiento con Irán y sus consecuencias que serían la formación de una autodenominada Comisión de la Verdad, tal presentación del juez no está en ningún momento prevista. Debería de pronto Irán haber respondido por elemental cortesía, no en nueve meses sino en nueve días la voluntad argentina para que luego se hubiese formado una Comisión de la Verdad que debería haber analizado 400 o 500 mil folios de la causa judicial para que recién después se expidiera para que hipotéticamente un juez argentino pudiera presentarse pero si el juez argentino se presentara en Irán carecería por completo de todo valor probatorio porque viola el ordenamiento constitucional argentino. Estas cosas están pasando. Entonces esto es ilegalidad. Esto es explícitamente una violencia contra el orden constitucional argentino y no es que haya pasado inadvertida porque hubo desde luego una oposición fuerte que no pudo prevalecer en el Congreso y en los medios de comunicación en la propia comunidad judía pero sin embargo ha salido ha salido y la señora se presenta diciendo que estamos esperando que por favor no piensen que somos ni ingenios ni estúpidos. Entonces esto resume apenas en un fragmento de la agenda periodística las cuestiones que me preocupan que es la ficción argentina que nos presenta por un lado un mapa supuestamente intocado de plena vigencia de libertades y derechos pero en paralelo a eso y prevaleciendo sobre eso al contrario una realidad de ejecuciones ejecutivas valga la redundancia de poder ejecutivo y parlamentarias que sistemáticamente hacen caso omiso de lo que la ley presupone yo pienso que por acá pasa un poco lo central de mi preocupación y que cruza todo mi libro en donde analizo inclusive muchos temas que no son necesariamente argentinos Argentina la Argentina además es un pensamiento mío y por eso mi práctica periodística apunta a modificar eso es un país muy ensimismado muy pero muy ajeno al acontecer mundial y me da la sensación de que esta es una cuestión clave que ayuda a que no comprendamos qué sucede en la totalidad del planeta son algunos elementos de juicio surgirán algunos más con algunas preguntas de ustedes el libro tiene una respiración radiofónica precisamente porque no es necesario haber leído la entrada A para comprender la entrada C pero creo que en definitiva lo que yo he procurado hacer si tengo un éxito lo decidieron los lectores en este nuevo libro mío es un acercamiento descarnado muy riguroso pero a la vez muy compasionado con un país que sigue siendo una gran promesa pero por ahora no deja de ser una promesa así que si a ustedes les parece vamos pasamos a algunas preguntas sí por favor traslado algunas preguntas de los asistentes por un lado en su libro usted habla de la actualidad política argentina y estamos en un año electoral a un mes nada menos de ir a las urnas la pregunta es qué tan optimista es usted respecto a que se produjo que se busca un cambio de esto que nos pasa con una potencial nueva clase dirigente ustedes saben que una de las mayores luchas si no lo saben por lo menos les confieso mi vivencia personal una de las mayores combates internos que viven tipos como yo es tratar de marcar una frontera creíble entre las ilusiones y los deseos que son marca de subjetividad lo que sucede dentro de nosotros respecto de lo que verdaderamente me entrega la realidad cuando yo me quedo en una cola de 6 kilómetros en mitad del campo y no se sabe qué pasa pienso en términos de literatura pienso en un cuento de Julio Cortázar y me pregunto de dónde genero yo los recursos emocionales del optimismo para salir de esta situación imaginando que vamos mejorando yo permanentemente hablo conmigo y además cuando uno tiene la responsabilidad cotidiana de hablar con decenas y decenas de miles de personas en la radio o de escribir para la gente intento hacer de algún modo un balance una homologación de positividad y negatividad creo que hemos evitado en la Argentina algunas tragedias importantes y eso me gusta y eso me reconforta no como hombre del periodismo sino como ciudadano en estos 30 años octubre a octubre del 83 al 2003 creo que hemos tenido desafíos y agresiones importantísimas pero aún cuando estuvimos literalmente columpiándonos sobre el precipicio y vimos el fondo del precipicio por una u otra razón no nos derrumbamos esto habla de muchas experiencias que tuvimos recordemos para hacer un pantallazo muy rápido desde los intentos de golpes carapintada el ataque terrorista de la tablada los brotes hiperinflacionarios y los saqueos ustedes saquen Rosario y lo tuvieron quizá más que nadie el colapso de fines de 2001 y la acefalía de la que salimos prácticamente arañando la tierra pero salimos por una vía que no sería la mejor de todas pero que no era la peor de todas que era buscar en el congreso quien diera la cara eso me da de alguna manera a mí la percepción de que la sociedad argentina tiene recursos almacenados tiene algunas memorias y tiene algunas posibilidades de evitar el precipicio total ahora quien me dirá bueno flaco consuelo que poco comparado con otras sociedades y con otros países el hecho de que no hayamos retrocedido totalmente no quiere decir que en muchos campos de la Argentina haya retrocedido claro que sí y hay que decirlo con valentía el país hoy es más pobre que hace 40 años esta es la pura verdad la desocupación en el país hoy duplica largamente la que había en los comienzos de la violencia armada en los 70's entonces tenemos en tal sentido ocasiones para el optimismo que hay que buscarlas muy tenazmente es casi una militancia les confieso y tenemos evidencias en muchos sentidos que nos presentan una realidad muy desoladora esto es lo que puedo decir sin mentirles otra pregunta ¿qué carga de responsabilidad tiene la pasividad del Poder Judicial ante los casos de abuso y confiscación de los bienes públicos? una vez más las generalizaciones yo sé que es un lugar común pero en este caso se aplica las generalizaciones son tentadoras pero son a veces injustas hablar del periodismo por ejemplo lo escuché hoy aquí en una de las mesas es como hablar de los economistas también no todos los economistas son iguales no todos los consultores de opinión pública son iguales el periodismo es una en el fondo es una ficción existimos periodistas y existimos medios de comunicación y existen medios de propaganda y existen medios de operación y medios de extorsión y también hay jueces y jueces es cierto el kirchnerismo ha llevado a cabo exitosamente como le sucedió en el campo de los medios de la cultura y de muchos otros hasta en el campo del deporte ha llevado a cabo una exitosa colonización en tal sentido ellos han llevado hasta sus últimas instancias mucho de lo que ya había hecho el presidente Menem en los años 90 en una palabra tomar a la judicatura como un terreno de batalla central que es necesario controlar para neutralizar pero de todos modos pese a todo y sabiendo como muchos de ustedes que la justicia federal deja muchísimo que desear en tanto y en cuanto la hemos visto en infinidad de oportunidades sin hablar de casos como el de Ollarbide que hasta dan vergüenza ajena la hemos visto trabajando al servicio del poder sigo pensando que no debemos ser injustos y que existe en el aparato judicial argentino todavía algunas autodefensas que se expresan en jueces y en juezas que son dignos si me preguntaran son la mayoría son los determinantes en verdad no puedo responder esa pregunta porque no quiero ser una vez más discrecional y arbitrario en la respuesta creo que hay gente que como pasa con la política que merece todo el respeto y hay gente que no lo merece me da la sensación de que a medida que se acerque el final del ciclo casi naturalmente aunque sea un poco vergonzoso se va a acentuar el rol independiente de muchos juzgados bien la última y es a título personal que diferencias existe si es que las hay entre el PP que combatía entre comillas el menemismo y el que combate en el día de hoy el kirchnerismo más allá de que no me gusta la palabra combate porque he procurado toda mi vida desmilitarizar el lenguaje y el pensamiento no me gusta la palabra militancia no me gusta la palabra cuadros no me gusta la expresión propia tropa no me gusta la palabra los coroneles de igualmente la idea de combate es muy ajena en mi vida entre otras cosas porque nunca en mi vida empuñé afortunadamente un arma de fuego pero la respuesta es ninguna soy el mismo personaje mucho más viejo mucho más veterano en muchas cosas mucho más si ustedes quieren afectado por la deriva de nuestro país un país al que yo volví al que no estoy condenado al que volví a elegir después de 10 años de vivir afuera en el exilio y gran parte de mis de mis conversaciones y de mis discusiones y de mis discrepancias con el gobierno del presidente Menem son las mismas o forman parte del mismo universo de preocupaciones que yo tengo con este gobierno con el que comencé hoy mi exposición que es la noción de la libertad la noción del gobierno de la ley soy una persona que vivirá eternamente agradecido por haber leído un libro que debería ser lectura obligatoria para todo el mundo y que casi no se consigue que es Argentina un país al margen de la ley su autor el doctor Carlos Santiago Nino que falleció desafortunadamente muy joven en la década del 80 creo que esa Argentina al margen de la ley es una de las tragedias civiles que nuestro país tiene que confrontar para resolver es un país que tiene que amigarse con la ley en el caso del gobierno del presidente Menem como en el caso de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hay una serie muy impresionante de denominadores comunes sobre todo la ejecución casi imperial del poder político y además el uso generalizado de la corrupción como una manera de comprar poder y de comprar influencias soy la misma persona pero me hago cargo de todos mis errores que han sido muchos los que he tenido en mi juventud cosas que pensaría que pensaba y que hoy no pienso porque el mundo ha cambiado mis amigos muchísimo el mundo en el que yo comencé a ejercer el periodismo en 1964 muy poco tiene que ver con este mundo 49 años después yo nunca dejé de ejercerlo durante medio siglo lo ejercí toda vez que pude y pude todo el tiempo en los países más diversos sigo siendo la misma persona y sigo rescatando los mismos valores esos valores son para mí inmodificables y tienen que ver si ustedes quieren hasta con una formación que no es religiosa pero que si es espiritual a lo largo del tiempo han cambiado las circunstancias yo tengo muchas razones a veces para no considerar el sueño pero ninguna tiene que ver con una culpa por haber actuado en contra de esos valores que hacen de la libertad lo más sagrado les agradezco muchísimo aplausos que no es la libertad de la libertad Gracias.